A las buenas gente, segunda parte de nuestra visita involuntaria al campo de Bélica. Ya hemos anulado la seguridad y ahora tenemos que conseguir la batería para el artilugio y ese fob. ¿Y pasó? Tenemos que pasar a los dos lados del campo. Vale. Aquí es donde vive la comandante y toda la porquería, supongo. Vale, ya sabemos por dónde entrar. Ponteamos la puerta y para dentro. La batería tiene que estar por aquí dentro. Sí, me sorpero, no al asco. Venga. Asomad que os vea la colita. Venga, ¿te esperas? Que te mueras de una vez, coño. Vale, muere. Muere de una vez. Ya que estamos, si, a una grosilla por nuestra parte, voy a aprovechar para investigar a nuestras anchas por aquí. Núdes de generados asesinos ejecutados hoy. Vaya. Y a unos dos asesinos en serie esos. Y los mandaron para adelante. ¿Y en directo por televisión? Bueno. Por suerte, ese no es problema nuestro. Aún. Por la espalda. Justo de oro. En repente, cargarse a perro aquí. Un poquito de salud. Y, como he dicho, que te mueras. Y vemos un retrato de nuestra encantadora Fraule. Ahí estás, la paladín de la muerte, toda orgullosa. Ahí es donde está el... Trasto, pero creo que antes... Vamos a... Vamos a limpiar esto. Y así, nos solicitamos destra... Gracias, más tarde. Vale. Y ahora... A explorar un poco por arriba. Vale. Este fragmento no se puede ver. Un lápiz. Coña. No sé cómo te la explico yo antes a ti. Ale. Muere. Bueno, ahí tenemos un mapa... De lo que es el Raich. Mirando el mapa. Y clavando... Tiene un cuchillo en el estómago. O sea que... Déjame mirar el mapa tranquilamente. Vaya. Irlanda y Escocia afuera. Y parte de Tukia también. Tiene así... Menos de color. El cuarto de frango en él. Se huele su perfume. Y su coña. El busto de calavera. ¡Qué suceso! ¡Ups! Un perro. Bueno. No ha dejado de ser un problema. Un cuchillo. Aquí creo que ya no hay nada más. Ahora sí. Vamos a coger... Un plástico. Pero que así no voy a la salida. Vamos a coger ya la batería. Y vamos a seguir... No será lo mío, sé. Vale. Nos hemos quedado fritos. Vaya. Falta que la gente nos ha reconocido. ¿Americano? ¿Americano? ¿Cómo lo has oído? Ya están en los olivados. Vamos. Nos maten a nosotros. Y yo paso a ti lo que entero. Para que complicarse. ¿En qué estabas pensando? En tu puta madre. Bueno. Entramos ante el pelotón de fusionamiento. Y este cabrón nos va a dar pa'lante. Y dale la batería a la ella. Y entonces el resto. Ya es cosa el amigo Seth. Y dale la batería a la hermosa. ¡Ay, qué mal! Jalee, hombre, qué viejo. Aunque eso no es que no importe mucho a los nazis. Y ahora... Es cuando mi amigo Heffard comienza la magia, mirad como encalcha la Engel, oh, madre mía, la he dejado, la he hecho, ahora vais a ver, ahora vais a entender lo que es el concepto de que a uno se le quede la cara como el culo de un mono hallador de Amazonas. Estas encantadora, no se como te van a arreglar este estropicio, pero vamos, esto sustituirá la ballena de mis pesadillas. Y ahora, Herr Faust la manda a tomar viento. Eliminar, no cuento con ello. Y ahora, somos libres, y vamos a liarla. Tenemos este encantador bicho en nuestro poder, es una invitación a liala. A la orden. Aquí, ponedme la marcha del Jalkirias, por favor. Por favor. ¿Queréis hacerme algo con vuestras patéticas metralletas? Aficionados. Vale. Disfrutad esto, hijos de perra. Venga, ¿dónde estáis? En cuanto más tarde hay que asomar la cabeza, más tarde hay que morir. ¡Ah! Un bicho de esos. Sin problema. Un lanzal de misiles uno tras otro. Y caerá como un dos, ante una escalera de color. Las piezas de blindaje le darán vida al robot. Y ahora cuidado porque ya te vendrán ríos con lanzacohetes. куда, ¿no? ¿Lo veis? ¿Vale? ¡Vale! ¿Soy inventible? ¡Vale! Creo que ya no queda ninguno más. Creo que ya no queda ninguno más. ¡Vale! 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 Volvemos la puerta. vale moríos de una vez vale y como veis las coberturas no sirven ni nada contra este bicho eh con estos de ahí hay que tener cuidado que son los que tienen lanzacohetes vale vas a atar a tu como te tengo que decir que te juegas una vez que no le maten que no le maten porque no le necesita motivo y ahora toca organizar la defensa vale vale protéjalos señor blaskovich pues aquí les estoy esperando venga la alarma no tardará mucho en venir pues a repartir será no tendrá que hacer contra herrfaust déjame a mí ser soy yo que tiene el robot que tiene el robot que tiene el robot y que tiene el robot Otro de esos bichos Sin problemas Vale Bueno Creo que ya Están todos Hora de irse Y nueva llave Simpson Vale, pista Pero ¿Te acuerdas de La cara deforme? Pues no he estado muerta Pero esta tía es dura de pelar Bueno Hemos salido vivos de ahí Pero Puede que haya subestimado La utilidad de su semiesco físico Señor Vlaskovich ¿Me está llevando bolo? Dígame ¿Qué es? Bad Gisud es una antigua sociedad mística Y aquí te viene La explicación De cómo funciona Bad Gisud ¿Qué hace usted? ¿Reza? No, no Mamulu Nosotros no rezamos Inventamos cosas Mamulu Creo que en mujer O en niño pequeño En Kirish Esa No es Mamulu Por delante de todo Cuanto hayan visto O imaginado Y es muy peligrosa Son grandes estancias Cargadas de conocimientos Invenciones magníficas Cosas que le parecerían magia Pues vamos a buscar uno Puedo abrirle las puertas De un lugar así Llegar a él Será Todo un reto ¿Qué costará el saber? Si ya hemos salido De un campo de concentración Encontrar un refugio De aquí Será una broma Un submarino Capaz de descender A gran profundidad Eso es todo Desafío afectado Un maldito submarino Naci Eso es lo que propone ¿Y por qué no? Y entonces Mastas Me presenta Una joyita Sé cómo conseguir un submarino Pero para mi plan Necesito hacer funcionar esto ¿Puede hacerlo? Señora Soy ingeniero Tadjish Lo hago con los ojos cerrados Bien Y ya Necesitaríamos también Algunas funciones En lo que es la próxima entrega Le prepararé una especificación Vamos pues Iremos Échale una mano Si eres tan amable Eh Iremos a ver Cómo podemos hacer Funcionar esta joyita Así que ya Nos vemos en la próxima entrega Y arrasadlo todo Necesitaré Equipo para soldar Por favor Amén 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 Gracias por ver el video.